Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy vamos a probar, a probar, a probar, Olva, Olva, Talentachenko, 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 da seala Hoy vamos a probar, a Vegeta, Super Saiyan Blue Evolution, en el canal, nuevo DLC 9 Hemos probado, a Vegeta, Super Saiyan God, hemos explicado un momento, el sistema de combate a Héroe Coliseo Y, vamos a probar, a Vegeta, Super Saiyan Blue Evolution, aquí en el canal Así que, siempre que, que le deis un, un buen like al video, y lleguemos a una acumulación grande de likes Seguiremos subiendo contenido, del DLC 9 Nos quedan muchas cosas, habilidades nuevas, ropa nueva, misiones nuevas que han añadido, un montón de cosas Por eso, estos días, estáis teniendo 3 videos diarios, entre 2 y 3, ¿vale? Hoy, vamos a enseñar a Vegeta, Super Saiyan Blue Evolution, hemos enseñado al Super Saiyan God Y, mañana, me enseñaremos la cosa más fea que ha creado Nanko Bandai, que es Ribrian El último, es que hay un video que se lo voy a dedicar a Ribrian, porque es que no me gusta nada Aunque hayan cambiado, todas las habilidades, pero bueno, eso es una opinión mía, ¿vale? Saiyans, bienvenidos al canal, y bienvenidos a la review del nuevo personaje Vegeta, Super Saiyan Blue Evolution Bien, chicos, como en el video anterior, vamos a probar a este Vegeta vs Vegeta Tengo un montón de videos por hacer, tengo videos de peleas contra Jiren, contra Broly, que me voy a ir apuntando Porque me han salido como 10 o 15 videos de repente, tengo que apuntarlos porque si no se me olvidan Y luego, no os lo puedo enseñar y son bastante interesantes Para empezar, aquí tenemos la diferencia de los dos jugadores Muchos habéis dicho que es un copypaste y para nada Vegeta, en el estado Super Saiyan Blue Evolution, veo que tiene el pelo de otro color Tiene venas en la cabeza y tiene otra tonalidad que no tiene el Vegeta Super Saiyan God Y además la ropa cambia bastante El color de la ropa cambia, la dimensión de las piernas cambia Como estáis viendo, es más curpulento, más grueso Y eso quería dejarlo claro en el video Vamos con el Moveset, ¿vale? El Moveset del cuadrado es el siguiente Moveset se le llama a lo que son habilidades básicas, ¿vale? Este personaje obviamente tiene un ataque de una capacidad de reacción más rápida que el Super Saiyan God Básicamente porque el Super Saiyan Blue Evolution es el Super Saiyan Blue ascendido Y obviamente, como estoy diciendo aquí en el Moveset, efectúa habilidades, bueno, efectúa golpes mucho más rápidos, ¿vale? Como combo de enganche, tenemos este que realmente es brutal el combo de enganche Y realmente es increíble, ¿vale? Es lo que estáis viendo aquí, realmente brutal Y luego tenemos lo que viene siendo el destello final, ¿vale? Ahí lo tenéis, como habilidad, destello final como habilidad normal Que realmente está bastante bien Quita lo suyo, yo lo veo que está bastante bien Luego tenemos la ráfaga atómica ¡Dios! What the fuck What the fuck, ¿se puede spamear? ¡Lol! La ráfaga atómica me ha gustado, ¿eh? Tenemos la carga final, vamos a ver qué carga es esta Me gustaría saber Vamos a quitar el ki, ¿vale? Normal Luego, al final del vídeo haremos un combate, obviamente Me gustaría saber Vale, tiro la ráfaga atómica Perfecto No me recupera el ki Voy a tirar el golpe final ¿Solo hace esto el golpe final? No sé, me esperaba más Pero bueno Vale, tenemos la ráfaga atómica Y ahora vamos a la carga final, ¿vale? Bueno, es una carga de ki Vale, bastante rápida Bastante rápida Como carga final esté como habilidad Creedme que nuestro personaje va a mejorar un montón Bien, vamos con los finishers Acometida garlic final What the fuck ¿Qué cojones? A ver, otra vez ¿Qué cojones? Esta habilidad es la leche Esta habilidad es la leche Voy a volverla a hacer Me acabo de enamorar Me acabo de enamorar de esta habilidad Realmente brutal, ¿eh? Y bueno Tenemos golpe de estello Como evasiva Realmente increíble también Y explosión final Que es la única habilidad A la que le han hecho Un copy-paste ¿No? Eh Espérate Espérate que aún la del combo de 100 Ah, pues no Vale, chicos Eh Veredicto final Veredicto Bueno, recuperación de una cantidad de ki Sube el ataque Madre mía Este personaje revienta, ¿eh? Eh Puntuación final Opinión final sobre este DLC Me gusta Sobre Vegetta Super Sample Evolution Me gusta Las habilidades que estoy viendo en el DLC No son habilidades Eh Digásemos Que han tenido un poquito más de De carisma Y un poquito más de Digamos de Básicamente No poner copy-paste de las habilidades Sino crear algunas nuevas Y eso se agradece ¿Vale? Tanto para las funciones principales Como las secundarias Como Como esto Como esto Que realmente es increíble Yo ahora mismo Voy a efectuar un combate Vamos a salir de Conton City Vamos a efectuar un combate Creo que me voy a enfrentar a Goku ¿Vale? Que puede estar bastante bien Enfrentarse a Goku Y ya sabéis Si queréis un vídeo Vegetta Super Saiyan Blue Versus Vegetta Super Saiyan God Eh Comparaciones de habilidades Si queréis Vídeos Sobre todo este tipo de cosas Que me voy a ir apuntando Solo tenéis que darle al botón de like Y una cosa muy importante Antes de efectuar ese combate Me gustaría deciros Para todos aquellos que os quedáis Hasta esta franja del vídeo Ahora mismo En el canal secundario Estaréis viendo Los Simpsons La serie que estoy subiendo La tenéis en la descripción Eh Canal secundario oficial Si os suscribís Sería realmente increíble Como estáis haciendo Hay un vídeo que lo ha petado ¿Vale? Y lo estáis haciendo realmente bien Así que Me gustaría Teneros ahí Obviamente Para eh Para compartir aventuras Que no sean Eh De Dragon Ball ¿Vale? Ahora mismo Vamos A lo que viene siendo El ring de combate Porque madre mía Este combate creo que va a ser Realmente brutal Y este Vegetta Me ha encantado más Que el Super Saiyan God O sea Me ha gustado más Que el Super Saiyan God Eso tenerlo Pero vamos Miradlo Tenerlo En cuenta total A ver Si Vegetta No se me pone a pegar Al aire Vale Que sería brutal Vale Voy a pillarte A mí me da igual Que te llames Goku Eh Toma A mí me da igual Que te llames Goku Madre mía Que se acaba de comer Vamos con la carga final Perfecto Vamos al Ki Perfectísimo Como le haga el Finisher Como le haga el Finisher Va a flipar Como le haga el Finisher Va a flipar Madre mía Que combate más frenético Vale Ahí me he agarrado Ahí me he agarrado Que combate más frenético Me está gustando bastante El sistema de combate Que hay aquí Vale Fuera Vamos para allá Y le sigue Y le sigue No me digas Que voy a finalizar El combate así No me digas Que voy a finalizar El combate así Madre mía Como revienta Este Vegetta Uno de los combates Más épicos Que he jugado Aquí en el canal Saiyans Tenéis que probar Este DLC Tenéis que probar Estas habilidades Estos personajes Yo pensaba Que iba a ser una mierda Cuando vi a Ribrian Y a Vegetta Pero al poner a Vegetta Al poner a Ribrian Al poner a Vegetta Super Saiyan Blue Evolution Al poner una nueva transformación Gratis para todos Al poner ropa nueva Habilidades nuevas Superalmas nuevas Cinco misiones secundarias nuevas Por siete euros El DLC Renta totalmente Recomiendo la compra Antes de que compréis Un personaje del Fighter Que os cuesta cinco euros Y solo es el personaje Y el avatar Realmente me ha impresionado Este Vegetta Y creo Que debéis probarlo Pero eso ya es A decisión vuestra Chicos Ya sabéis Tenéis el canal secundario Que estaremos jugando Al Simpsons Esta noche Si tengo un ratito Jugaremos los desafíos De Fortnite No sé si estaré en Twitch O directamente Jugaré con mi novia Sin estar en Twitch ¿Vale? Y es un placer Estar con vosotros Compartir esta aventura Como siempre Y nada chicos Ya sabéis Darle un buen like Darle amor al vídeo Porque aún queda Muchísimo contenido De Xenoverse 2 Y por cierto Voy a dejar la puntillita aquí Pero esto me lo reservaré Para otro vídeo Se ha confirmado El DLC 10 De Dragon Ball Xenoverse 2 Saldrá en invierno ¿Vale? Tienen la fecha prevista en invierno Ya han sacado pruebas oficiales Ya han sacado datos oficiales Y ya dedicaré un vídeo Para separarlo De lo que es el contenido Y que no No os enfadéis ¿Vale? Chicos Muchas gracias por estar aquí Por haberme escuchado en el canal Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao Chao